Ese bonito tema Solicitar hace rato un bolerito, un bolerito Ahorita le enviamos, le seguimos teniendo conversables Se llama Quisiera Amarte Menos Saludos a la gente enamorada y dice así Quisiera amarte menos, pero no puedo Vida mía Y si dejo de amarte, desespera mi agonía A veces ni quisiera seguir amándote, mujer Y si dejo de amarte, sin ti, no sé qué hacer No sé por qué te quiero No puedo comprender Y si dejo de amarte, mujer Sin tu amor no muero ¿Quién me dará caricias si me deja? ¿Quién me dará el amor Con tanta luz ¿Quién me dará los besos aquí a mi voz? Con esas ansias locas Como no hacías tú ¿Quién me dará los besos aquí a mi voz? ¡Vamos avanzando! ¡Fa! Es necesario amor Que platiquemos Un minuto solamente Para que no haya malas interpretación Es necesario amor Es necesario amor Que me consagres Que me consagres Con mi minuto tu atención Para que sepas que me siento abandonado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Amor